El pin del juego, chicos, es 821-8748. Vamos a hacer dos cajús. Vamos a hacer este de aquí y este de aquí. Y Tati, ¿preguntas por el link del cajút? Para ingresar al cajút, nada más ve a Google, escribe cajút, enter ping. Y ya. Ah, ya. Genial. Genial, Tati. José, hay una compañera que está diciendo que lo acepten. Sí, sigue aceptándolo, chicos. Chicos, pongan su nombre, por favor. Traten lo posible de poner su nombre. Gracias. 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 Bien, chicos, vamos a esperar unos minutos más a que se unan nuestros demás compañeros. Somos 66 en la sala Zoom. Ahí está el pin del cajút, 821-8748. Gracias. 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 Para los que acaban de ingresar chicos, vamos a hacer dos banqueos, bueno mejor dicho, dos cajuts. Este es el primero, vayan uniéndose. Para los que no han entrado quizá a nuestros anteriores repasos, no se preocupen, las respuestas van a ser comentadas. Si en caso tuviese más dudas acerca de una pregunta, sí, dígame. No, soy Maffer. Quería decirte si puedes volver a pasar el link por la sala porque me lo están pidiendo. ¿Por la sala? ¿Por WhatsApp? Sí, sí, sí. O por acá, por acá. El link de cajuts nada más para que puedan entrar con el código. Ya, este es el link chicos. Para el cuarto cajuts, siempre coloquen solo cajuts, enter pin y ya. Ajá, exacto Julián. Pero bueno, se entiende que de repente de algunos de sus primeras veces en cajuts, no hay problema. Se les va a proyectar la pregunta y alternativas en casillas, en cuatro casillas. Ustedes marcan la casilla, luego tienen que esperar a que termine el tiempo. Creo que está con 10 segundos de espera para recopilar las respuestas. Así que esperan el tiempo nada más. Si pasan los 10 segundos o los 20 segundos que tengan y quieren responder, lamentablemente ya no van a poder responder. Así que traten de responder en ese tiempo que tienen. Como bien lo dijo José, los repasos están en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de ESMED. Ahí están tres videos. En el primer video está el tema de tejido epitelial, tejido cognitivo. En el segundo video hablamos acerca de tejido muscular, tejido sanguíneo, tejido nervioso. Tres temas en dos horas. No sé cómo lo hicimos, pero ahí está. Y el último tema que fue este martes fue acerca de tejido linfóide y tejido teomentario. Bien chicos, ya no vamos a dilatar más el tiempo. Se pueden unir durante el juego, ¿ok? Comencemos. Histología humana. ¿Cuántas clases de tejidos fundamentales tiene el cuerpo humano? Tejidos fundamentales. ¿Qué querría decir con eso? Los tejidos fundamentales son los que no pueden faltar en cualquier órgano. ¿Cómo se hace pensar? Cualquier órgano. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuántos tejidos tiene cualquier órgano? Perfecto. ¿Alguien puede escribir en el chat cuáles son? Han dicho cuatro, pero no han dicho cuáles son. Voy a ir escribiendo aquí en la pizarrita lo que ustedes dieron en el chat. Chicos, vamos, vamos. ¿Alguien puede escribir en el chat? O vayan escribiendo, uno por uno. Alguien escriba un tejido, alguien escriba otro y así vamos. ¿Ok? Tejido epitelial, muscular, conectivo y nervioso. Genial, mija. Genial. Genial. Esos son epitelial, muscular, conectivo y nervioso. Esos tejidos, esos cuatro se llaman fundamentales porque no pueden faltar en un órgano. ¿Ok? Más adelante, cuando vean, por ejemplo, el aparato gastrointestinal, van a ver las capitas que tiene el intestino delgado. La capa más interna está formada por el epitelio, el epitelio intestinal. Luego sigue una capita de músculo, ¿no? Ahí está el tejido muscular. Obviamente, en ese músculo también va a haber tejido nervioso porque si no, ¿quién le dice al tejido muscular qué hacer? Luego, también va a estar obviamente como tejido conectivo la sangrecita. Ustedes saben que la sangre, el tejido sanguíneo, es un tipo de tejido conectivo especializado. ¿Cierto? Bien, sigamos, sigamos. Por ahí van a haber más preguntas. ¿Cuál de estas opciones habla de tejido conectivo? ¿Cuál de estas opciones habla de tejido conectivo? Perfecto, chicos, perfecto. Unir o soportar a otros tejidos. Y se acuerdan que yo lo comparaba mucho con el piso que nosotros tenemos en las habitaciones. Se acuerdan que el piso conformado por los Zetas era como el epitelio formado por células, ¿cierto? Y debajo de nuestro piso nosotros tenemos tierrita. Y imagínense si esa tierra no estuviese. Entonces el piso estaría débil, se podría caer, ¿cierto? Por eso es que decimos que lo que está debajo del piso, lo que está debajo del epitelio, sirve de soporte. Y hablando ya con propiedad, ¿qué está debajo del epitelio de los órganos? El tejido conectivo. Por eso se dice y por eso sus doctores les repiten. El tejido conectivo es un tejido de soporte o de sostén. Porque es justamente como la tierrita para el epitelio, por así ponerlo. ¿Alguien me puede decir en el chat cuáles son los dos componentes del tejido conectivo? Chicos, ¿alguien me puede decir cuáles son los dos componentes del tejido conectivo? Un componente por aquí, un componente por aquí. Células y matriz extracelular. Ahí está. La matriz extracelular de un tejido conectivo especializado, que es la sangre, es una matriz extracelular líquida. ¿Cómo se llama la matriz extracelular líquida de la sangre? Plasma. Perfecto. Perfecto, chicos. ¿Alguien me puede decir una célula migratoria del tejido conectivo? Cualquiera. ¿Qué? Mi hija, por ahí, pericito, no. Recuerden que célula migratoria es aquella que está migrando. ¿Ok? Claro, células sebáceas, mastocitos. Células sebáceas es lo mismo que mastocitos, chicos. Macrófagos son células migratorias. El pericito que mencionó mi hija es una célula residente del tejido conectivo. ¿Ok? Y recuerden que una célula residente es aquella que está ahí fija, o sea que no se mueve para nada. ¿Y dónde están los pericitos que no se mueven para nada? ¿Rodeando a quiénes? A los capilares. Recuerden que un pericito se ubica entre una célula endotelial y su membrana basal. ¿Ok? Sigamos, sigamos, sigamos. Hay más preguntas. Voy a quitar esto. ¿Cuál de estas opciones habla de tejido nervioso? Recibe estímulos, une y soporta otros tejidos, tiene funcionamiento mecánico, recubre las superficies, rodear toda la orilla. ¿Cuál de estas opciones habla de tejido? Del medio ambiente. Luego, todos esos estímulos, esas neuronas, transmiten esa señal hacia nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, ante ese estímulo, va a emitir una reacción. Pero esa reacción entonces va a ser emitida mediante otro tipo de neuronas. Y estas neuronas ya no van a ser neuronas sensitivas, sino que van a ser neuronas motoras. Y esas neuronas motoras van a llegar hacia nuestros músculos. Y nuestros músculos son más profundos. Entonces, esas neuronas motoras, esos nervios que van a servir para movilizar a nuestros músculos, son más profundos. Entonces, en síntesis, lo que les quiero decir con esto. Por ejemplo, las neuronas son más superficiales cuando son sensitivas y son más profundas cuando son motoras. ¿Cuál de estas opciones habla de tejido muscular? Perfecto. ¿Y alguien me puede decir que es una fibra muscular? Me parece que alguien prendió su micro. Chicos, por el chat, ¿alguien me puede decir qué es una fibra muscular? Perfecto. ¿Alguien me puede decir con sus propias palabras qué es un tubulote? ¿Qué es un tubulote? ¿Alguien puede escribir por el chat, decirme que es un tubulote perfecto? ¿Es una imaginación de qué? Exacto. Perfecto, del sarcolema. Ok, sigamos, sigamos. ¿Cuál de estas opciones habla del tejido epitelial? Creo que está repitiendo, me parece, ¿no? Ah, no, el anterior era el tejido conectivo. Muy bien, chicos. Recubrir las superficies, así como el piso que tenemos en nuestra habitación, ¿cierto? Bien. Recuerden que las células del tejido epitelial tienen polaridad. Así como las losetas de tu piso están pintadas hacia arriba y no están pintadas hacia abajo, igual, las células de tu epitelio tienen especializaciones en una parte específica de su membrana. Por ejemplo, las microvellosidades que tienen las células del epitelio intestinal se encuentran mirando al lumen intestinal, o sea, al espacio del intestino. ¿Me dejo entender? ¿Y alguien me puede decir cuál es la función principal de esas microvellosidades? Absorción. Perfecto. El siguiente ciclo, cuando ustedes estén en cuarto ciclo, ya les voy adelantando, que van a ver mucho, un poco lo que es el término, o lo que son las manifestaciones clínicas de las infecciones por bacterias, por virus, y van a escuchar hablar de la diarrea. Van a escuchar decir que un microorganismo causa diarrea. Pero para eso, ustedes no lo deben memorizar. O sea, ustedes no deben memorizar el nombre del microorganismo causa diarrea. Y este no, y este sí, y este no. No, la cuestión es aprenderse cómo es que ese microorganismo ataca a mi organismo. Por ejemplo, hay algunos microbios, hay algunos parásitos, algunas bacterias, que atacan justamente a las microvellosidades de tus enterocitos. Y es justamente por ese motivo, por la falla en la absorción de los nutrientes, que hay diarrea. Ahora, tipos de diarrea hay muchos, pero lo único que tienen que saber ustedes, el microbio, ataca a mis microvellosidades. ¿Qué falla? Absorción. ¿Qué me causa? Diarrea. La diarrea es una respuesta frente a estas infecciones. Perfecto. Pero ¿por qué es una respuesta? Esto puede sonar un poco ambiguo, ¿no? La diarrea es una respuesta frente a infecciones, pero ustedes tienen que saber por qué. Porque ataca a las microvellosidades. ¿Qué pasará si una bacteria, por ejemplo, se mantiene en el moco, cae en el intestino, y no ataca a las microvellosidades? No va a haber diarrea, porque no hay una afectación en la absorción. ¿Cierto? Sigamos. ¿Cuál es la siguiente opción? Es un tipo de tejido de epitelio, perdón. ¿Qué pasará si una bacteria, por ejemplo, se mantiene en la absorción? ¿Qué pasará si una bacteria, por ejemplo, se mantiene en la absorción? ¿Qué pasará si una bacteria, por ejemplo, se mantiene en la absorción? Pimpón. El esófago tiene un epitelio estratificado, ¿verdad o falso? ¿Qué pasará si una bacteria, por ejemplo, se mantiene en la absorción? ¿Qué pasará si una bacteria, por ejemplo, se mantiene en la absorción? ¿Qué pasará si una bacteria, por ejemplo, se mantiene en la absorción? ¿Alguien me puede decir dónde puedo ubicar epitelio simple? ¿Qué pasará si una bacteria, por ejemplo, se mantiene en la absorción? ¿Cierto? El tipo de epitelio que yo encuentro en un órgano tiene mucho que ver con su función. Imagínense que el epitelio alveolar está compuesto por células columnares, o sea, por células cilíndricas. Pues el oxígeno, el dióxido de carbono difundirían difícilmente, porque esas células son gigantes. Entonces, ahí, para que el oxígeno y el dióxido de carbono pasen rapidito, la célula que tiene que estar en mi epitelio alveolar tiene que ser planita. Y esa célula es una célula pavimentosa, o simplemente decimos que es una célula plana o escamosa. Y se trata de un epitelio simple, porque es una sola capita o un solo estrato de células. El epitelio pseudoestactificado, recuerden que se trata de un epitelio que es pseudo, o sea, que pareciera que tiene muchos estratos. ¿Por qué? Porque las células, lo voy a dibujar mejor para que no se basen únicamente en mi voz, las células están dispuestas en diferentes niveles. O sea, hay células más chiquitas, hay células más grandes, hay células cúbicas, células planas de repente. Y como cada célula tiene tamaño diferente, sus núcleos también se ubican en diferentes niveles. Ustedes saben que una célula plana va a tener un núcleo más plano, y una célula columnar va a tener un núcleo basal, que se dirige hacia la base y que es alargado y delgado. Esto da la apariencia de que hay células en diferentes estratos. Apariencia nada más, porque en realidad, como verán, todas las células llegan hacia la membrana basal. ¿Por qué? Sigamos. Ah, algo que no podemos dejar pasar. ¿Por qué la respuesta es epitelio-laxo? Ya. Recuerden que cuando hablamos de tejido conectivo, ustedes bien me mencionaban, que el tejido conectivo está compuesto por células y por una matriz extracelular. Dentro de la matriz extracelular, recuerden que tenemos fibras, y recuerden que tenemos una sustancia fundamental. ¿Ok? Esto no se pueden olvidar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un tejido conectivo tiene la misma cantidad de fibras que la misma cantidad de células, o digamos que es proporcional, se trata de un tejido conectivo laxo. ¿Ok? ¿Pero qué pasa si hay una gran densidad de fibras sobre las pocas células? Ah, bueno, es un tejido conectivo denso. Y así de simple. Sigamos con la siguiente pregunta. Voy a borrar esto. A ver, a ver, a ver, ¿qué hice la pregunta? Según la forma de las células epiteliales, se denomina epitelio. Se denomina el epitelio, ¿cuál de esta no es una de las? Ah, ya. Bueno, 43 personas ya habían respondido y yo resintiendo la pregunta. Esto, sí, tienen muchísima razón. Recuerden que el nombre que recibe un epitelio se basa en la forma de las células epiteliales de la última capa. ¿Ok? Es por ese motivo que nosotros en nuestra piel, recuerden su clase de tejido tegumentario, tenemos en la capa más externa de nuestra piel, que se llama epidermis, tenemos muchas células en diferentes estratos. Entonces, mi epidermis es un epitelio estratificado. Pero también tienen que fijarse que la última capa de mi epidermis, la última capa de células, está conformada por células muy planitas, también denominadas células escamosas o células pavimentosas. ¿Ok? Estas células muy planitas justamente hacen que mi epitelio estratificado se denomine plano. ¿Ok? Listo. Algo que también deben de tomar en cuenta es si estas células planas tienen abundancia de queratina o si no tienen. Cuando estas células acumulan queratina en su citoplasma, ya no quieren núcleo, ya no quieren organelas. ¿Ok? Es por ese motivo que este epitelio se llama epitelio estratificado plano queratinizado. En cambio, hay algunos tipos de epitelio o hay otro tipo de epitelio estratificado plano que no tiene queratina y que conserva su núcleo, conserva sus organelas. En la última capa de células estoy hablando. Y a este epitelio, perdón, se le conoce como epitelio estratificado plano no queratinizado. Sigamos, sigamos, hay más preguntas. Creo que lo decimos mejor. ¿Qué tipo de epitelio es? Como están viendo, lo de epitelio es bastante preguntado, ¿no? ¿No? Epitelio simple plano o plano simple. ¿Qué me indica? Bueno, que se trata de una célula que tiene un núcleo central, ¿no? Es una célula chata, una célula escamosa, también se le conoce. Ya me dijeron ustedes dónde lo puedo encontrar. Los alveolos, en mi endotelio también. Epitelio simple cúbico es propio de los conductos, ¿ok? Y recuerden que una célula cúbica se caracteriza por tener su núcleo bien, pero bien redondeado. Revisen ustedes el repaso de la primera clase de tejido epitelial y ahí yo les muestro unos cortes histológicos donde pueden apreciar el epitelio simple cúbico y se observa justamente un núcleo bien redondito y central. El epitelio estratificado cilíndrico, pues, va a tener células cilíndricas. Este epitelio se encuentra en muy pocos órganos, la verdad. El epitelio pseudoestratificado plano, bueno, también. Sigamos. ¿Qué tipo de epitelio es este? Cierto, estatificado plano. Y me parece que en la parte superior de la imagen querían como graficar células con queratina y sin núcleo. Así que sería un epitelio estratificado plano que latinizado. ¿Cuál de estas no es una subdivisión del tejido conectivo? Uy, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? A ver. Perfecto, laxo, igual proporción de células con respecto a la de fibras, denso, una gran densidad de fibras. ¿Qué tipo de fibras tenemos? Fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. ¿Alguien me puede decir qué tipo de colágeno encuentro en las fibras reticulares? Tres, exacto. Ahí a Tati le faltó un palito, exacto. Tres, tres. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta les puedo hacer? Ya, ¿cuál es la? No, no, no. Aquí ya me estaría yendo para tejido cartilaginoso. Sigamos mejor. El tejido conectivo laxo se denomina así por ser aguado, por ser blando. A ver, ¿qué nos dicen ustedes? ¿Qué? Aquí la respuesta es verdadera, pero yo les recomiendo o yo les comento que este tipo de pregunta no les va a venir en el examen, pero sí le viste un texto donde comentaban el, donde ponían el término aguado o blando, haciendo referencia a que la cantidad de fibras no era tanta como para que el tejido conectivo soporte grandes cantidades de presión. Por eso le dicen aguado o blando, pero claro, en términos más sofisticados, debería referirse a la presión, ¿cierto? El tejido conectivo denso tiene más células que fibroblastos. Bien chicos, con respecto a los fibroblastos, alguien me puede decir, a ver, ¿cómo les pregunto? ¿Qué estructuras sintetizan? ¿Qué hacen los fibroblastos? A ver, ¿qué estructuras sintetizan? ¿Cuál es su principal función? Ya, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahí está la cosa. ¿Por qué cicatrizan? O sea, ¿por qué intervienen en el proceso de cicatrización? O sea, ya, la herida está abierta. ¿Y cómo la tapo? Exacto, la tapo sintetizando fibras. Pero si yo coloco fibras ahí, o sea, ya está, la herida ya se cerró. ¿Qué me hace falta ahí? A ver, lo voy a dibujar para que me entienda. Aquí está la piel y aquí una herida. Se perdió la continuidad de la piel. Sintetizo fibras, ahora lo voy a colocar con rojito. Sintetizo fibras. ¿Y ya está? ¿Eso es cicatrizar? Exacto, José. Exacto. Muy bien. Ahí necesitamos a los miofibroblastos, porque los miofibroblastos van a tener en su citoplasma filamentos de actina y filamentos de miocina. Por lo tanto, estos miofibroblastos tienen la capacidad de qué? De contraerse. Entonces van a ir por aquí, se van a dirigir a la herida y van a juntar los dos extremos libres de la herida para cerrar la herida. Por eso se dice que tanto los fibroblastos como los miofibroblastos aumentan en los procesos de cicatrización. Digamos. Ah, chicos, algo más que quiero decirles. ¿Nosotros siempre tenemos heridas? O sea, ¿los fibroblastos siempre van a estar activos? No, ¿cierto? En ese momento en el que el fibroblasto deja de estar activo y entra a un estado de reposo, cambia de nombre. Ok, la célula, el fibroblasto se hace más delgadito, el núcleo ya no es tan clarito, sino es más oscurito. Y exacto, se denomina fibrocito. Bien, chicos, genial. ¿Cómo se llama la comunicación entre neuronas? Perfecto, chicos. Y para la comunicación entre neuronas yo necesito unas moléculas. Esas moléculas que se transmiten, que se transmiten entre neurona y neuronas se llama neurotransmisor. Y justamente va a salir a través de vesículas que van a pasar a través del axón de una neurona. Pero la vesícula, ¿cómo se transporta? O sea, está ahí flotando y llega al botón terminal y así nada más. No, recuerden que en nuestros axones nosotros tenemos un componente muy importante del citoesqueleto, que son los microtúbulos. Y estos microtúbulos tienen como unas especies de proteínas que se llaman proteínas motoras. ¿Cierto? Y estas proteínas motoras justamente se van a encargar de transportar ya sea de manera anterógrada o retrograda a dichos componentes, a dichas vesículas. ¿Cierto? Eso también deben de tenerlo muy en cuenta. Sigamos, sigamos. ¿Cuál de esas opciones conlleva perder neuronas? ¿Cuál de esas opciones conlleva perder neuronas? Sí, exacto. Y yo les comentaba en una clase, recuerdo, acerca de la importancia de los macrófagos de nuestro sistema nervioso. ¿Alguien me puede decir cómo se denominan los macrófagos del sistema nervioso? Microglía. Y alguien me puede decir de qué célula del tejido sanguíneo deriva los macrófagos, perdón. ¿De qué célula del tejido sanguíneo derivan los macrófagos? Monocitos. Perfecto. ¿Alguien me puede decir cuál es la característica del núcleo de los monocitos? Un monocito que lo tenemos, tejido sanguíneo. Quiero dibujar al núcleo. ¿Alguien me puede decir qué característica tiene? ¿Cómo puedo dibujarlo? Exacto. Tiene una forma de riñón. Es un núcleo arriñonado, más o menos de esta manera. Por eso, como bien menciona Lisbeth, como bien menciona Joao, o como bien menciona Daisy, el núcleo tiene forma reniforme. Reni hace referencia al riñón. Tiene forma de riñón. En otros textos también pueden encontrar que tiene forma cerebriforme. O sea, la forma rugadita de un cerebro, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué forma tiene el núcleo de un infocito? ¿Alguien me puede decir que el infocito tiene un núcleo esférico? ¿Alguien me puede decir que el infocito tiene un núcleo esférico? Recuerden, el infocito tiene un núcleo esférico. ¿Qué otra pregunta? A ver, a ver, a ver. Quiero recordar esta pregunta. Este es un macrófago, exacto, totalmente esférico y grande. Muy bien. La célula que yo quiero que me digan su nombre, que lo coloquen en el chat, es una célula que deriva de un monocito y que contiene gránulos de Birbeck. Es una célula, a ver, estamos jugando a las adivinanzas, ¿ok? Es una célula que deriva de un monocito y que contiene gránulos de Birbeck, perfecto, células de Langerhans. Recuerden que las células de Langerhans son macrófagos y como tales derivan de monocitos que se ubican en la epidermis y que contienen los gránulos de Birbeck. Y recuerden que los gránulos de Birbeck son estos gránulos en forma de raqueta de tenis, ¿ok? ¿Alguien me puede decir en qué estrato del epidermis se encuentran las células dendríticas? ¿Las células de Langerhans? Claro, efectivamente. Las células de Langerhans son células dendríticas. ¿Por qué? Porque tienen múltiples dendritas. ¿Y para qué tienen esas dendritas? Para atrapar justamente a los microorganismos que se ubiquen en mi piel. ¿Alguien me puede decir en qué estrato de mi epidermis se ubican las células de Langerhans? Perfecto, en el estrato espinoso. ¿Alguien me puede decir en qué estrato del epidermis se encuentran los melanocitos? Está bien, está bien, Julia. Estrato espinoso, células de Langerhans. Exacto, melanocitos, estrato basal. ¿Alguien me puede decir en qué estrato se encuentran las células de Merkel? Perfecto, estrato basal. Muy bien, chicos. ¿Alguien me puede decir en qué estrato se encuentran las células de Merkel? La piel delgada se ubica en la palma de mis manos y en las plantas de mis pies. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. ¿Dónde se encuentra la piel delgada? En el resto de mi cuerpo. Exacto, muy bien, mija. La piel gruesa se ubica en la palma de mis manos y en la planta de mis pies. ¿Y cuáles son las características de una piel gruesa? O sea, ¿qué veo o qué no veo en la palma de mis manos y en la planta de mis pies? Entonces, ¿cuáles son las características de esa piel gruesa? A ver, aprovechando esta pregunta. Miren que de neuronas nos estamos pasando a hablar de piel gruesa y piel delgada. Carece de folículos pilosos. Muy bien, Julia, muy bien. Muy bien, mija también. Carece de folículos pilosos. Carece de glándulas sebáceas. Claro, exacto, muy bien. ¿Nuestra mano suda? ¿Nuestra mano tiene vellitos? ¿Tiene folículos pilosos? No, exacto. Por eso decimos que la piel gruesa que se ubica en la palma de mis manos y planta de mis pies carece de folículos pilosos. Carece de glándulas sebáceas. Carece de glándulas sudoríparas. ¿Alguien me puede decir si la piel gruesa tiene o no estrato lúcido? Exacto. La piel gruesa sí tiene estrato lúcido, mientras que la piel delgada no tiene estrato lúcido. Chicos, creo que en piel ustedes ya se lo saben todo. ¿Cuál de estas opciones no es una subdivisión del tejido muscular? Perfecto, el músculo contacto. Y esta pregunta es como para relajarnos, ¿no? Porque recuerden que al microscopio, cuando nosotros vemos fibras musculares, vemos células musculares, podemos observar algunas estrías en algunas células musculares, mientras que en otras no se ven estas estrías. Estas estriaciones, recuerden que justamente hacen que nosotros denominemos tejido muscular estriado, y por otro lado, a los que no poseen tejido muscular liso. Recuerden que el tejido muscular estriado se encuentra tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco, mientras que el tejido muscular liso se va a encontrar en las vísceras, o sea, en los demás órganos, ¿no? Sigamos, sigamos, sigamos. Ya saben que es un tubulo T, también denominado tubulo transverso, es una invaginación. A ver. El músculo liso es voluntario. A ver, pónganse a pensar. A ver, a ver, a ver, ¿qué será? Disculpa, Brigitte. Sí. Mientras, además, voy contestando. Una consulta, pero la piel gruesa, tanto lo que están en las manos, en las palmas de las manos, como también en la palma de los pies, no suda y, por ende, sí tienen glándulas y con más clara, como dice Miguel, glándulas y crinas. Lo que sí carecería no es vellosidades. Claro, exacto. Carece de vellosidades y recuerda que las glándulas sudoríparas y tanto las glándulas sebáceas tampoco van a estar ahí en la piel gruesa. Es por ese motivo que decimos que en la planta de nuestras manos nosotros no secretamos sebo y tampoco, pues, sudamos, ¿no? Justamente por la carencia de estas glándulas. Eso es lo que está en nuestra teoría, ¿no? Que carece de las glándulas y también de los folículos filosos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ah, ya, ok. Gracias. Ya, no te preocupes. Gracias a ti por la pregunta, más bien. Igual, para cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, la puede dejar en el chat o prender su micro. Y aquí absolvemos todas nuestras dudas de cara al examen parcial, donde estoy segura ya que como están resolviendo todas esas preguntas, les va a ir súper bien. ¿El músculo liso es voluntario? No, recuerden que el músculo liso no es voluntario. Recuerden que yo les hablaba acerca del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, cuando hablábamos de tejido nervioso. Y yo les comentaba que asemejen las acciones que involucra el sistema nervioso simpático a cuando tú estás corriendo. Cuando tú estás corriendo en la oscuridad, por ejemplo, a ti no se te ocurre comer, ¿cierto? Mientras estás corriendo. Es por eso que se dice que el sistema nervioso simpático va a tener un estímulo de tipo antiperistáltico en el tejido muscular de nuestro sistema gastrointestinal. Y es por ese motivo también que yo lo relaciono, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos corriendo en la oscuridad nuestras pupilas, si nosotros queremos captar más luz, por lo tanto, hay un aumento del diámetro. Abrimos más los ojos para captar más luz, ¿no? Y recuerden que ahí interviene el término de midriasis, miosis. ¿Qué es miosis? Ah, miosis es cuando se cierra la pupila o disminuye el diámetro. ¿Qué es midriasis? Cuando aumenta el diámetro. Entonces, ¿el sistema nervioso simpático causa midriasis o miosis? Exacto. El sistema nervioso simpático causa midriasis, ¿cierto? Recuerden, entonces, el sistema nervioso simpático es lo mismo que cuando yo estoy ahuyentado, estoy corriendo en la oscuridad. Sigamos, chicos, sigamos. ¿El músculo cardíaco es voluntario? Esta pregunta creo que la llevamos de encuentro, ¿no? Bien, músculo cardíaco. Acerca del músculo cardíaco, chicos, no les hago muchas preguntas. ¿Por qué? Porque van a hablar mucho más del corazón en la segunda parte de histología. Ahí vamos a hablar mucho acerca del sistema cardiovascular. Última pregunta del primer banquito. ¿El músculo esquelético es voluntario? ¿Verdadero o falso? Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Verdad? Ya, chicos, aquí debemos tener en cuenta algo. Recuerden que mis neuronas, mis neuronas motoras, lo que van a hacer es actuar sobre un músculo para que éste se mueva, ¿ok? Por lo tanto, involucra algo o un movimiento voluntario, porque yo primero lo tengo que pensar, primero tengo que procesarlo en el sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso se encarga de recibir estímulos, procesar los estímulos y luego emitir una reacción mediante los nervios motores. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esa unión entre el botón terminal de una neurona y el sarcolema de una fibra muscular? ¿Cómo se llama esa unión? Perfecto. Placa motora. Tenía otro nombre. ¿Alguien se acuerda? O tiene otro nombre. ¿Alguien se acuerda cuál es el otro nombre de la placa motora? Miren, esta es la unión entre una neurona, porque el botón terminal es la última partecita de una neurona que se dilata, neurona, y algo muscular. Es la unión mío-neural. Así de simple. Placa motora o unión mío-neural. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el espacio que se ubica entre el botón terminal y una fibra muscular? Y el sarcolema de la fibra muscular, ¿cómo se llama ese espacio? Aquí está unión mío-neural. Exacto. Hendidura. Y recuerden que el sarcolema se puede imaginar. Se mete. Por lo tanto, tenemos una hendidura primaria y una hendidura secundaria. Así de simple. Ya. ¿Alguien me puede decir qué es lo que causa la miastenia gravis? A ver, a ver, a ver. Y ya, antes de, antes de, antes de confundirlo con mi astenia gravis, chicos, un toque, un toque, un toque. Algo que no les mencioné. Aquí, en el sarcolema de mi fibra muscular, recuerden que yo voy a tener receptores. Estoy dibujando un poco de truco. Aquí, en el sarcolema, yo tengo receptores. Pero, ¿receptores para quién? Para los mensajeros que va a emitir la neurona. ¿Y cómo se llaman esos mensajeros? Neurotransmisores. Y un tipo de neurotransmisor es la cetilcolina. La cetilcolina es el mensaje que emite la neurona que quiere unirse al receptor del sarcolema para decirle a mi célula que se contraiga. Entonces, ¿qué ocurre si yo bloqueo este receptor de cetilcolina? Si bloqueo este receptor, ya no se produce la contracción. Y es por eso que un compañero justamente nos decía, ¿no? Los párpados caídos. Porque recuerden que alrededor de mi globo ocular, alrededor de mi ojo, yo tengo músculos. Y esos músculos son justamente los que van a mantener abiertos mis párpados. Y es por eso que en la miestena grave se ve a las personas que tienen párpados caídos. Pero todavía no les he dicho por qué. Quiero esperar a ver a alguien que me diga, claro, una interrupción de esa conexión, pero ¿por qué? Receptores de cetilcolina, ya los receptores de cetilcolina, no hay receptores de cetilcolina, no, yo hago, no es tanto eso, no es tanto eso. La no salida de las vesículas, bloqueo de la salida, ya chicos, no, no, no. Aquí lo vamos a recordar, ¿ok? La miestena grave está causada porque nuestro propio organismo, nuestro propio organismo, exacto, es una enfermedad autoinmune, nuestro propio organismo va a secretar inmunoglobulinas, o también denominados anticuerpos, anti-receptores de cetilcolina. ¿Ok? Inmunoglobulinas, anti-receptores de cetilcolina. ¿Qué quiere decir eso? Que estos anticuerpos se unen al receptor y bloquean la unión del receptor con la cetilcolina. El anticuerpo inhibe la unión del neurotransmisor al receptor. Perfecto. Perfecto, chicos. Eso está en correlaciones clínicas. Exacto, chicos, exacto. Muy bien. Por ahí es que les doy un datito, aprovechando esta última pregunta, ya nos vamos a ir al otro caput. Les comento algo. Cuando la cetilcolina actúa, olvídense de la miestena grave, ya hablamos de la patología, pero acuérdense ahora de lo fisiológico, lo normal que debe ocurrir. Cuando la cetilcolina se une a su respectivo receptor, le da el mensaje a la célula muscular, la hice contrae, ya, normal, la célula luego se va a contraer. Pero la cetilcolina luego ya no sirve. Ya no sirve. Entonces se mantiene en la hendidura sináptica. ¿Ok? Entonces está ahí en la hendidura sináptica. Pero, ¿qué pasa? Si ya no funciona, ¿qué tenemos que hacer? Degradarla. Y ahí va a intervenir una enzima denominada, como bien dice Miguel, acetilcolinesterasa. Y asa quiere decir que es una enzima. ¿Esta enzima degrada a quién? A la cetilcolina. Perfecto, chicos. Sigamos. Este es el podio para el primer cajú. Vayan tomando agüita. Vayan relajándose en lo que les pongo el otro. Felicidades, Josué. Felicidades, Elsa. Felicidades, Lu. Chicos, para los que están en el podio, pueden tomarle screenshot a la pantalla, luego publicarlo para subirlo a sus redes. Y también pueden etiquetarnos a nosotros, a Esmet y a mí. Creo que varios de ustedes que han asistido a los repasos ya saben mi Instagram. Así que vamos con el otro cajú. Bien, chicos. Ahí lo dejamos. Vamos con este. Pi del otro cajú. 4, 8, 7, 6, 2, 17. ¿Dónde estás? ACHASA. Claro. Gracias. 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 Me parece que hay varias preguntas que podría hacerles un ping pong al final de este Cajús, para que se vayan bien, pero bien preparados para su examen, así que sí, terminando este Cajús, chicos, me parece que también son 18 preguntas vamos a hacer un ping pong, ¿ok? ¿Cómo han visto, chicos? Siempre los temas súper fácil, ¿no? O sea, siempre buscamos como la manera de aprenderlo más sencillo, y esa es la cuestión tratar de hacerlo todo más sencillo, porque la memoria es frágil, ¿cierto? Algunos de ustedes me escribían diciendo ¿Cómo hago para aprenderme todo? Me olvido Lo leo, lo leí ayer y ahora ya no me acuerdo y me identifico totalmente con la naturaleza ¿Cierto? Pero la cuestión es relacionarlo, ¿no? Tratar de hacerlo más sencillo Por ejemplo, para memorizarme los leucocitos, no sé si ustedes se acuerdan que les comenté que se me hacía imposible yo tenía neutrófilo, linfocito y me olvidaba de los que de los demás entonces no sabía cómo hacer hasta que vi las iniciales de los leucocitos y ya yo armé mi propia memoteca y se las compartí también, ¿no? Era el B era B de vasófilo E de edosinófilo N de nitrófilo M de monocito I de o el palito de la I de linfocito y yo les hablaba que Ben o esa primera palabra representa los granulocitos y los granulocitos se llaman así porque tienen granulocitos que son los que contienen múltiples sustancias ¿cierto? En cambio los agranulocitos son la segunda palabra monocitos y linfocitos y se llaman así porque no tienen estos granulos solo tienen lisosomos ¿cierto? Entonces también lo pueden relacionar con el núcleo la primera palabra del Ben son los polimorfos nucleares los que tienen un núcleo con una forma que aparenta ser o tener múltiples lóbulos ¿cierto? Por eso ahí veían que algunos eran bilobulados otros multilobulados en cambio los monocitos y los linfocitos solo tenían un núcleo ustedes ya saben que los monocitos tienen un núcleo arrimonado por el informe los linfocitos tienen un núcleo circular grande ¿cierto? Exacto los gránulos específicos ¿cierto? Los gránulos específicos también denominados gránulos secundarios y recuerden que los gránulos primarios son los lisosomos a ver a ver me voy ordenando en ideas para que ustedes lo puedan colocar lo puedan grabar bien y les voy a hacer un pequeño un pequeño matita conceptual mientras se van uniendo los demás ya listo aquí está gránulos que tienen las células sanguíneas o mejor dicho gránulos de misleucocitos pueden tener dos tipos de gránulos gránulos primarios o también denominados gránulos azurofilos y pueden tener gránulos secundarios o también llamados específicos que vendrían a ser los lisosomas ¿cierto? las células que tienen ambos gránulos son el B y las células que tienen solo los gránulos perdón solo los gránulos primarios si me equivoqué los lisosomas no son acá los lisosomas son los azurofilos lisosomas solo los que tienen gránulos primarios son los monocitos y linfocitos ¿ok? ahora ¿cuáles son los más abundantes de cada grupo? ya los más abundantes siempre es la tercera letra o la última letra los más abundantes de los gránulos son los neutrófilos y los más abundantes de los agránulos son los linfocitos ahora si les preguntan ¿cuáles son los leucocitos más abundantes del tejido sanguíneo? los neutrófilos los neutrófilos son los más abundantes aproximadamente un 60 70% ¿qué más es importante acerca del tejido sanguíneo en lo que se van uniendo más personas? yo creo que algunos ya se están retirando me parece así que ya vamos a comentar el tamaño el tamaño de los eritrocitos por ejemplo y ustedes me comentaban que en algunos otros libros veían que decía de 6 a 9 y por ahí otro me decía que era de 7 a 8 por ahí otro que veían que era de 6 a 8 y ustedes se asustaban porque decían ya ponle a bocaso bueno la cuestión es no salirse del rango ¿no? aproximadamente en los libros mayormente les dicen de 7 a 8 también he visto que le ponen de 8 a 10 ¿cierto? porque eso se mantiene en el rango pero supongamos que por ahí ustedes como respuesta marcan que un eritrocito mide de 4 a 6 micras no pues eso se salió totalmente del rango ¿y por qué es importante saber el tamaño de un eritrocito? porque recuerden o les comento que en microbiología en parasitología les van a hablar un poco de los tamaños de los microorganismos entonces ustedes lo recomendable o lo que al menos yo particularmente me gusta hacer es imaginarlo si me dicen que un parásito que está transitando por mi tejido sanguíneo tiene de repente de 3 a 4 micras entonces yo digo ah es casi la mitad de un eritrocito y ya si yo veo un corte histológico y me piden reconozca el parásito del tejido sanguíneo o el parásito hemático ya yo recuerdo ah ¿qué tipo de parásito tiene este tamaño? de la mitad de un eritrocito ¿qué tipo de parásito es el doble de tamaño de un eritrocito? y recuerden que el monocito el mono es el leucocito que tiene el doble de tamaño de un eritrocito ¿no? aproximadamente de 14 a 16 micras mide un monocito bien chicos ya no los aturdo con más así que comencemos es una forma sólida un tanto firme y un tanto variable del tejido conectivo interesante perfecto el tejido cartilaginoso y esta pregunta nos ayuda a recordar los tipos de tejido cartilaginoso ¿cierto? hay un tejido cartilaginoso por ejemplo que su matriz extracelular se ve demasiado clarita discúlpenme por en este en esta presentación no ponerles las diapositivas igual saben que los videos los cortes histológicos todo lo pueden encontrar en el canal de YouTube de ESME así que aquí nada más les hago un gráfico recuerden que hay un tipo de tejido cartilaginoso que tiene una matriz súper clarita ok por eso se le dice tejido cartilaginoso yalino yalino es algo súper claro transparente luego también está el tejido cartilaginoso elástico ¿por qué se caracteriza este tejido cartilaginoso? por tener abundantes fibras elásticas este tejido cartilaginoso elástico también tiene los condrocitos que son las células del cartílago tiene los condrocitos más grandes por ejemplo y el último tejido cartilaginoso el tercer tipo es el fibrocartílago el fibrocartílago se caracteriza por tener abundante matriz extracelular y sus condrocitos se alinean en fila india estos grupos de condrocitos se llaman grupos isogénicos axiales son grupos de dos condrocitos y por qué se llaman isogénicos porque resulta que al principio había un condrocito pero este condrocito se dividió ah y ahora son dos y están así uno al costadito de otro ah es un grupo isogénico axial pero qué pasa por ejemplo si yo tengo aquí un condrocito aquí a la izquierda este condrocito se divide en dos y cada uno de estos dos condrocitos se vuelve a dividir en dos perdón así entonces aquí tengo cuatro condrocitos y esta agrupación de cuatro condrocitos se llama grupo isogénico coronal ok cuál es el tipo de tejido cartilaginoso que soporta más presión el fibro cartílago por ese motivo el fibro cartílago lo vamos a encontrar por ejemplo entre nuestras vértebras ok es un cartílago intervertebral ahí vamos a encontrar el fibro cartílago soporta grandes cantidades de presión eh otro lugar donde podemos encontrar el fibro cartílago en la sínfisis del pubis eh supongo que ya habrán visto en su clase de anatomía qué es la sínfisis del pubis no es la articulación que hay entre el pubis y también mañana lo van a ver con Angie ok eh en esta articulación requerimos justamente fibro cartílago qué más les puedo comentar de aquí dónde se ubica el cartílago elástico tóquense el pabellón auricular donde se pone su arete ahí no es elástico no es blandito ah ahí está el cartílago elástico por ejemplo el cartílago yalino creo que todavía no lo ven en anatomía pero les voy comentando que ustedes tienen aquí un tubito que es la tráquea atrás de su tráquea está el esófago ¿cierto? pero el esófago va a servir de paso del bol alimenticio entonces el esófago se va a mover y si el esófago se mueve voy a hacer fricción con mi tráquea ¿cómo evita eso la tráquea? fácil le colocamos o la tráquea mejor dicho tiene cartílago en la parte de atrás en la parte posterior de la tráquea nosotros vamos a encontrar un cartílago en forma de C así más o menos y ese justamente va a ser cartílago yalino ya lo verán más adelante en anatomía sigamos sigamos la matriz del cartílago yalino contiene tres capas de moléculas subsecto ah ya interesante interesante ya aquí recuerden que la matriz está conformada por aquí se los dibujo fibras y sustancia fundamental ¿qué tipo de fibras tiene mi cartílago? bueno colágeno mi cartílago yalino también tiene colágeno ¿qué tipo de sustancia fundamental o qué componentes de la sustancia fundamental yo encuentro en mi tejido cartilaginoso? bueno voy a encontrar múltiples glicoproteínas y estas glicoproteínas se unen entre sí por eso es que esta alternativa aquí les habla de glicoproteínas multiadhesivas porque se unen entre sí también encontramos aglomeración de proteoglicano que es una gran proteína unida moléculas de carbohidratos también recuerden que el cartílago yalino tiene gran cantidad de agua ¿y a qué se debe la gran cantidad del agua? al agrecano el agrecano es una molécula que se ubica en nuestra sustancia fundamental ¿pero qué tiene que ver el agrecano con el agua? bueno les comento que el agrecano que se ubica en mi sustancia fundamental tiene carga negativa ¿ok? mientras que el agua H2O tiene carga positiva negativa y positiva se atraen ¿cierto? ya el agrecano de mi tejido cartilaginoso atrae al agua grandes cantidades de agua es por eso que en su examen les colocan ¿cuál es el componente más abundante del tejido cartilaginoso yalino? agua ¿ok? sigamos 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 queratansulfato es la respuesta bien chicos sigamos sigamos ¿qué tipo de forma esta estructura? ¿qué tipo de tejido forma esta estructura? ah ya ya lo habíamos conversado perfecto perfecto chicos cartílago elástico recuerden el cartílago elástico se caracteriza por presentar abundantes fibras elásticas y porque los condrocitos son muy pero muy grandes cartílago fibroso no existe cartílago fibrobrástico no existe cartílago yalino ya hablamos de él no se ubica en el pabellón auricular sigamos chicos para al final presentarles algunos clínicos que puedan resolver qué interesante bien perfecto tejido conectivo alguien me puede decir cómo se llama la estructura que estaban viendo en imagen cuál es el nombre que recibe o mejor les doy una pista porque veo que no muchos respondieron tejido conectivo ok por ahí veo que hay alguien ha escrito en el chat cuando nosotros nos estamos desarrollando cuando estamos en la etapa de el desarrollo embrionario cuando somos un embrión resulta que hay tres capitas de tejido son tejidos embrionarios ok por aquí está la mesénquima la mesénquima es el tejido conectivo que se ubica en mi embrión y cuando este embrión las células se sigan multiplicando ya cuando salimos del ambiente embrionario ya cuando somos adultos esta mesénquima va a estar representada por el tejido conectivo entonces si ustedes les preguntan o si ustedes ven en algún texto el término mesénquima ustedes tienen que pensar que la mesénquima es el tejido conectivo embrionario ok listo por eso es que se habla en su clase de histología de un tejido conectivo del adulto porque en el embrión se denomina mesénquima o tejido mesenquimatoso también lo pueden encontrar y a las células que conforman el tejido mesenquimatoso se llaman células mesenquimales por ejemplo y donde encuentro este tejido conectivo en el cordón umbilical en el cordón umbilical aquí va a estar rodeando las partes externas epitelio obviamente por el centro voy a tener tejido conectivo y recuerden también que por el cordón umbilical van a pasar arterias la vena ¿cierto? la vena umbilical la arteria umbilical y lo que observamos fuera de esta arteria fuera de estos vasitos sanguíneos es el tejido conectivo y este tejido conectivo tiene una forma gelatinosa ¿no? y por ese motivo se le denomina gelatina de huarto ¿listo? listo bien eso es lo que estaban observando en la imagen gelatina de huarto a ver ¿qué me están respondiendo? exacto endodermo ectodermo y mesodermo en el mesodermo yo voy a tener a la mesenquima y la mesenquima en el adulto va a ser el tejido conectivo listo bien sigamos eso está en la clase exacto José gelatina de huarto cordón umbilical perfecto ya se los comentaba ¿no? cierto ¿qué encuentro en la gelatina de huarto? células mesenquimatosas ¿qué forma de las gelatinas mesenquimatosas? ustedes se preguntarán bueno van a tener una forma aquí se los dibujo una forma fusiforme más o menos así ¿ok? y extienden prolongaciones ¿para unirse con qué? con otras células mesenquimatosas y esta unión está dada ¿por qué tipo de de comunicación? o mejor dicho ¿por qué tipo de unión celular está dada esta unión entre una prolongación de una célula mesenquimatosa y otra? bueno aquí va a intervenir una unión comunicante recuerden que la unión comunicante va a formar unas especies de poritos y estos poros van a permitir el paso de moléculas de muy bajo peso molecular ¿cierto? listo sigamos existen tres tipos de tres tipos principales de fibra de tejido conectivo identifiquelas a ver bien chicos con respecto a esta pregunta aquí está un poquito mal planteada porque bueno aquí tenemos tejido claro claro está bien ¿no? ah no perdón perdón me estaba confundiendo con el tejido cartilaginoso está bien su respuesta matriz extracelular fibras tres tipos de fibras cartilaginosas fibras cartilaginosas reticulares y elásticas ¿cierto? está bien chicos no se preocupen yo me estaba confundiendo a ver voy a borrar esto son células paucíticas derivadas de los monocitos que tienen abundante cantidad de lisosomas eso creo que no lo mencionamos en la clase pero miren cómo vienen las preguntas derivadas de los monocitos que tienen lisosomas ¿y por qué tienen lisosomas? ¿cuál es la función de los lisosomas? exacto el macrófago bien y creo que ahí está ahí está la respuesta ¿no? recuerden que los monocitos macrófagos listo ¿por qué lisosomas? recuerden que dentro del lisosoma yo voy a tener un pH ácido y este pH ácido es justamente el que al unirse con un fagosoma que contiene un microbio puede degradar los componentes del microbio y es por ese motivo que al formarse el fago lisosoma muchas bacterias muchos microorganismos pueden ser degradados debido al pH y también a enzimas lisosomales que se ubican en los lisosomas de los macrófagos por eso es que un macrófago tiene abundantes lisosomas entonces ustedes al ver su examen o al ver un texto y que les diga los macrófagos tienen abundantes lisosomas ustedes no se los memoricen o sea no estén pensando ah lisosomas es macrófago lisosomas es macrófago porque mañana me ha pasado se van a olvidar van a pensar que los fibroblastos son los que tienen abundantes lisosomas o se van a marear entonces la recomendación es que traten de razonarlo lisosomas pH ácido se une con el fagosoma que contiene el microbio por el fagolisosoma el cual por acción de estas enzimas por acción de este pH de lisosoma que es ácido lo va a degradar sigamos chicos déjenme borrar esto listo identifique este tejido interesante vean vean que está pasando con estas fibras musculares muy bien chicos recuerden que el músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado o sea que tiene estrías y esto se debe a la presencia de filamentos de actina en asociación con las con los filamentos de miocina que son los filamentos gruesos algo que también deben tener en cuenta es que en el tejido muscular cardíaco la fibra muscular se ramifica y luego se anastomosa con otra fibra muscular esta otra se ramifica y se anastomosa recuerden también que estas células musculares tienen un núcleo central y que tienen en las uniones los famosos discos intercalados listo uy rodea un grupo de células para formar un fascículo creo un fascículo a ver quién se acuerda exacto recuerden que una fibra muscular en el músculo esquelético estamos hablando una fibra o célula muscular está rodeada por un endomicio por un endomicio algo que está muy adentro luego muchas células musculares se unían entre sí para formar un fascículo ¿qué es un fascículo? es una unión de muchas células ¿ok? listo este fascículo se veía rodeado por un perimicio perimicio al final muchos fascículos se unían para formar el músculo el cual estaba rodeado por una capita delgada de epimicio ¿cómo me acuerdo yo esto? ¿cómo no me estoy mareando con epimicio con perimicio? porque les confieso que yo al principio me confundía con epi peri y los intercalaba aquí o sea yo pensaba que el fascículo por momentos está rodeado por el epimicio y luego me acordaba que era por el perimicio entonces luego estratégicamente para no olvidarme decía que epi es como lo épico y lo épico pues es lo top lo máximo lo que alguien no pueda alcanzar se podría decir entonces el epimicio lo épico está pues súper externo más o menos así lo relacionaba para acordarme algo que también les quería comentar que se me pasó en la pregunta anterior yo les comentaba en el repaso de tejido sanguíneo que en el corazoncito obviamente va a haber músculo ¿cierto? pero el músculo se puede ubicar tanto en mis aurículas como en mis ventrículos entonces aquí yo tengo en mis aurículas fibras auriculares yo les comentaba también en el repaso que dentro de esta aurícula yo voy a recibir una abundante sangrecita y dependiendo de la presión de esta sangrecita mis fibras auriculares mis miocitos ¿ok? van a secretar un factor que va a disminuir la presión sanguínea alguien me puede decir cómo se llama ese factor que es secretada por mis células musculares de las aurículas ante la alta presión de sangre que recibe ¿cómo se llama ese factor? epi prefijo que significa enzima perfecto muy bien Julia exacto factor aquí está factor natri urético natri diurético atrial FNA ¿y qué hace el factor natri diurético atrial o natri diurético atrial alguien me puede decir secreto sodio en la orina y per hidro exactamente ya lo dijiste todo recuerden que este factor hace que a nivel de nuestros riñones se secrete más sodio hacia la orina y al llevarse la orina este sodio se disminuye la presión arterial por eso es que es muy importante este factor ¿cierto? a ver otra pregunta que se me pase no sigamos sigamos penetra en las fibras musculares y tienen abundantes ahí no veo sensores de voltaje abundantes proteínas sensoras de voltaje penetra en las fibras musculares y tiene abundantes proteínas sensoras de voltaje exacto esto no lo hemos comentado en la clase no han escuchado seguro acerca de las proteínas sensoras de voltaje pero si les dice penetra en las fibras musculares les está diciendo que es una invaginación es algo que se mete algo que penetra en la célula el retículo sarcoplasmático penetra no porque ya está ahí las cisternas terminales tampoco recuerden que si yo tengo aquí una fibra muscular y aquí está la invaginación eso que penetra a la célula aquí yo voy a tener cerca al retículo sarcoplasmático y la partecita que está cerca al tubulo T se llama cisterna terminal cisterna terminal ok listo en el caso de mi músculo estriado esquelético recuerden que aquí yo tenía la asociación de dos cisternas terminales con un tubulo T o tubulo transverso y esta asociación recibe el nombre de triada alguien me puede decir a qué nivel se da la triada la asociación de la triada se encuentra en cualquier parte de mi citoplasma o en qué parte específicamente de mi citoplasma recuerden que en esta célula muscular yo voy a tener también filamentos de actina y filamentos de miocina formando las bandas y las bandas a las bandas y entonces estas triadas a qué nivel con respecto a la triada a las bandas del sarcómero se encuentran alguien me puede decir exacto en la unión de la banda A y la banda I no se pueden olvidar chicos recuerden que la banda I es la banda isotrópica que es la banda más clarita y la banda A es la banda anisotrópica que es la banda más oscura y entre esta unión yo voy a encontrar la asociación de dos cisternas y un túbulo T formando así la triada a nivel de la banda A con unión en la banda I perfecto chicos sigamos 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 son células óseas maduras encerradas dentro de lagunas de la matriz me parece genial esta pregunta porque da pie a muchas preguntas uy chicos me parece que lo terminé no sé hice clic creo y se terminó rapidísimo porque no terminó el tiempo bueno sigamos los osteocitos ok sí creo que yo yo presioné algo aquí en mi teclita y se terminó bueno son células óseas maduras encerradas dentro de lagunas de la matriz ósea sí excelente recuerden que en el tejido óseo nosotros tenemos células más matriz ósea porque recuerden que el tejido óseo es un tipo de tejido conectivo tejido conectivo especializado estas células pueden ser por ejemplo osteoblastos los osteoblastos son células progenitoras o células formadoras de los osteocitos los osteocitos son los que se ubican dentro del tejido óseo y van a ocupar un espacio ese espacio que ubican o ese espacio que ocupan los osteocitos se denomina laguna ok laguna pero específicamente se denomina osteoplasto plasto ahora otra célula que ubico a nivel de mi tejido óseo son los osteoclastos alguien me puede decir cómo se llama el espacio donde se ubica los osteoclastos al igual que yo tengo una laguna que ubican los osteocitos los osteoclastos también tienen su laguna tienen un espacio que ocupan no sé yo mis espacio exacto laguna de así de simple listo a ver más preguntas más preguntas si ustedes me preguntan ¿por qué el osteoblasto luego pasa a ser osteocito? ¿cuál es la diferencia? bueno resulta que el osteoblasto se va a pasar a denominar osteocito cuando comienza a sintetizar fibras y estas fibras son justamente las fibras colágenas colágenas tipo 1 que van a estar en mi matriz ósea si ustedes les preguntan ¿cuál es el tipo de colágeno abundante de mi matriz ósea tipo 1? y como yo me acordaba porque ya saben ustedes que yo tengo la mente súper fácil ya palito de hueso 1 palito palito un palito por ejemplo un hueso como el fémur como el radio ¿cierto? como el húmero por eso yo siempre lo dibujo con un palito que es igual al 1 a tipo 1 colágeno tipo 1 y así nomás otra pregunta que les puedo hacer la paratormona y esto es súper preguntado la paratormona es una hormona que disminuye el nivel de calcio en sangre ¿verdadero o falso? falso perfecto Miguel la paratormona es una hormona que aumenta los niveles de fósforo en sangre ¿verdadero o falso? a ver a ver a ver les hago la pregunta de nuevo la paratormona es una hormona que aumenta los niveles de fósforo en sangre ¿verdadero o falso? la paratormona es una hormona que aumenta los niveles de fósforo en sangre ¿verdadero o falso? y a ver vamos a repasar un poquito más acerca de tejido óseo ¿ok? bueno como ya les comentaba hay células y matriz ósea dentro de la matriz ósea yo voy a tener un componente orgánico y un componente inorgánico ¿componente inorgánico? ¿quiénes estarán? las fibras colágenas ¿qué fibras colágenas? especialmente o principalmente colágenas tipo 1 ¿las fibras colágenas tipo 1 son las únicas que están en mi matriz ósea? no ¿hay más tipos? sí pero en mucho menor porcentaje con respecto al componente inorgánico ustedes tienen que tener en cuenta a elementos químicos inorgánicos ¿qué elementos químicos de la tabla periódica que ustedes recuerdan que sean inorgánicos? calcio fósforo por ejemplo pero resulta que en mi matriz ósea este calcio y este fósforo no están dispuestos a la sacra o sea no están dispersos mejor dicho sino que están juntitos y están juntitos formando fosfato de calcio y resulta que durante el desarrollo óseo este fosfato de calcio de mi matriz ósea se cristaliza o sea se agrupa en cristales y estos cristales se conocen como cristales de hidroxia patita o simplemente cristales de fosfato de calcio ¿qué es lo que pasa con estos cristales? estos cristales continuamente tienen que estar degradándose y formándose degradándose y formándose degradándose y formándose para que así la matriz ósea se continúe regenerando y siga teniendo esa calidad de dureza porque estos cristales de hidroxia patita son los que le dan dureza y resistencia en asociación con las fibras colágenas a mi hueso si a ti te preguntan ¿por qué tu hueso es duro? ah bueno es porque en mi hueso en la matriz ósea yo encuentro fibras colágenas tipo 1 y cristales de hidroxia patita que son formadas por postparto de calcio ok entonces ¿por qué tiene que estar en constante regeneración o quién permite esta constante regeneración de los cristales de hidroxia patita? los osteoclastos los osteoclastos son células que degradan o sea son macrófagos recuerden monocito en la sangre si el monocito se da en mi tejido sanguíneo se diferencia o cambia de nombre mejor dicho nada más en osteoclastos estos osteoclastos su especialidad es degradar ¿qué van a degradar? los cristales de hidroxia patita entonces si yo degrado el cristal de hidroxia patita sale el fósforo sale el calcio por lo tanto aumenta el fósforo en sangre y aumenta el calcio en sangre pero ¿quién le dice a los osteoclastos que haga eso? la paratormona ¿la paratormona actúa sobre los osteoclastos? no la paratormona actúa sobre los osteoblastos luego los osteoblastos le envían un mensaje a los osteoclastos ¿cómo se llama este mensaje? se llama factor estimulante de osteoclastos este factor le dice a los osteoclastos que degraden y por lo tanto la paratormona aumenta los niveles de fósforo y de calcio en sangre mientras que hay otra hormona que se denomina calcitonina la calcitonina lo que hace es actuar directamente sobre los osteoclastos para decirles que ya no funcionen que dejen de degradar la matriz ósea por lo tanto los cristales se quedan intactos y como los cristales se quedan intactos en la sangre disminuyen los niveles de calcio y disminuyen los niveles de fósforo en sangre ¿qué es lo que ocurre en la osteoporosis? en la osteoporosis hay una gran actividad de los osteoclastos la osteoporosis se ve generalmente en los adultos mayores pero ¿por qué los adultos mayores? ¿por qué no los niños tienen osteoporosis? porque en los adultos mayores hay un desbalance hormonal y el desbalance hormonal justamente hace que haya una desregulación en la función de los osteoclastos porque los osteoclastos responden a hormonas como la paratormona y la calcitonina y esta paratormona está actuando así paratormona por unos momentos luego calcitonina paratormona por unos momentos calcitonina por otros de manera regulada pero como les comentaba en los adultos mayores hay un desbalance o sea que la paratormona está estimulando continuamente a los osteoclastos para la degradación de los cristales hidroxepatí y por lo tanto disminuye la dureza del tejido óseo y se forman poros producto de la ausencia de estos cristales ¿listo? bien chicos sigamos 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 a ver qué más les puedo preguntar con respecto a esto creo que nada ¿no? creo que ya todo se lo dije identifique qué estructuras se originan del mesodermo ah eso ya lo comentábamos ¿no? bien chicos mesodermo mesodermo mesenquima tejido conectivo en el adulto ¿puede ser epitidermis? no vamos descartando componentes del oído medio glándulas digestivas y bonadas ¿qué son las glándulas? las glándulas son invaginaciones de la epidermis esas son las glándulas ¿ok? la tiroides la tiroides la paratiroides en timo ¿tiene que ver con el tejido conectivo? no la tiroides y la paratiroides y como verán más adelante en embriología van a ver que se forman por invaginaciones también del tejido epitelial pero durante el desarrollo embrionario ¿ok? se forman imaginaciones en la parte de la base de la lengua por ejemplo que luego van bajando hacia la parte anterior de nuestra tráquea y ahí donde se establecen como tiroides el vaso riñones corazón estamos hablando de abundante tejido conectivo ¿ok? en estos órganos bien chicos esto sería todo con respecto a los dos cajuts que he preparado para ustedes con mucho cariño espero que les haya gustado ahora vamos a resolver un poquito de preguntas de tipo caso clínico para que también se puedan familiarizar felicidades Chelsea y Titi y Tati eres Lu recuerden seguirnos en nuestras redes sociales pero antes 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 vamos a ir con los casos clínicos a ver déjenme presentarles este de aquí listo aquí está miren aquí les pongo esto para que se vayan familiarizando con este tipo de casitos esta pregunta creo que ya se la puse en un repaso anterior pero igual para que lo vayan repasando ¿ok? un paciente es examinado por su médico quien determina que padece un gen defectuoso que odifica para una forma inactiva de la hormona leptina este paciente bebe mucho líquido no bebe mucho líquido tiene muy poco apetito tiene un apetito voraz tiene accesos de vómitos incontrolables ¿alguien me puede decir cuál es la respuesta? D Elsa dice la D Elsa dice la D bien chicos perfecto están en lo correcto ¿saben por qué? porque recordemos que la leptina es una hormona sintetizada por él ¿alguien me puede decir quién sintetiza la leptina? ¿qué tejido? esta es parte de su clase de no bueno si les digo de qué clase es les estoy dando la respuesta ¿alguien me puede decir qué tejido sintetiza la hormona leptina? leptina perdón perfecto tejido adiposo ariana muy bien la leptina es sintetizada por nuestros adipositos entonces cuando hay muchos adipositos estos adipositos sintetizan gran cantidad de hormona leptina la leptina lo que hace es disminuir la ingesta de alimentos y aumentar el gasto cardíaco perdón el gasto energético eso es lo que hace la hormona leptina tiene doble función y eso de repente ya lo profundizarán en su curso de bioquímica del próximo ciclo entonces si el gen de la leptina está defectuoso y la leptina no se codifica bien y por lo tanto no hace que se disminuya la ingesta de alimentos yo voy a tener un apetito voraz ¿cierto? ¿cierto? por eso la respuesta como bien mencionaron sus compañeros es la bien chicos sigamos 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 ya para terminar en unos minutos ahí no ya vieron la respuesta a ver a ver mujer de 60 años de edad posmenopáusica que acude a la consulta por dolor lumbar de 8 meses de evolución que no mejora con tratamiento habitual se le realiza la radiografía de columna que revela una traza de fractura en el 5 se sospecha de osteoporosis que se confirma con densitometría el componente óseo afectado de este paciente está conformado por respuesta muy bien José excelente la B yo les comentaba acerca de los cristales de hidroxia patita que contiene fosfato de calcio que es calcio más fosfato que está como componente de mi matriz ósea componente inorgánico recuerden aquí estoy hablando de una osteoporosis porque los osteoplastos han aumentado su actividad entonces han degradado abundantes cristales de hidroxia patita y están dejando esas cavidades esos bolsitos esos bolsitos ok y justamente eso hace que las personas los adultos mayores tengan pues esos dolores esos debilitamientos ¿cierto? bien sigamos en esta paciente hay un exceso de resolución ósea la célula encargada de este proceso se caracteriza por esto no les comenté pero para los que vieron el video que tengo en mi canal de YouTube acerca de tejido cartilaginoso y óseo por ahí que se sabe la respuesta a ver ¿quién me puede decir la célula encargada de este proceso? bueno aquí ya lo comentamos los osteoplastos ¿por qué se caracterizan? ¿cómo degradan los osteoplastos? y de paso voy poniendo por aquí perfecto José muy bien la A cuando yo les comentaba que los osteoplastos degradan matriz ósea degradan los cristales hidroxia patita es porque los osteoplastos secretan metaloproteinazas estas metaloproteinazas son las enzimas encargadas de la degradación de la matriz ósea ¿ok? cuando yo degrado ¿cómo se llama esa actividad de degradar? ¿se llama reabsorción? no la degradación de la matriz ósea se llama resorción ósea y aquí y aquí les coloco mejor se los coloco al timón para no distraerlos para seguir respondiendo esas preguntas y sigamos 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 ¿cuál será la respuesta? perfecto josué la c ¿por qué la c? esto no se los comenté pero aquí se los coloco ustedes ya saben que tenemos tres tipos de cartílago yalino elástico y fibrocartílago el fibrocartílago ya les comentaba que tiene abundante matriz extracelular y que además los condrocitos están dispuestos en grupos isógenos denominados 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 ¿quién dice el chat? axiales perfecto ya algo que no les comenté anteriormente es que este fibrocartílago no posee pericondrio ¿y qué es el pericondrio? el pericondrio como dice aquí peri es una capita que está en la periferia del tejido cartilaginoso este pericondrio tiene dos partes pericondrio fibroso y pericondrio condrógeno aquí está fibroso en la parte externa condrógeno en la parte interna ¿por qué se dice que es un pericondrio fibroso? porque tiene abundantes fibras así de simple ¿por qué se dice que es un pericondrio condrógeno? es el pericondrio que está en la parte más interna la parte de la capita más interna bueno se llama pericondrio condrógeno porque va a tener a los osteoblastos los osteoblastos son células que todavía no están sintetizando fibras son células tranquilitas pero son células que luego van a dar origen a los osteo perdón a los condrocitos condrocitos condro lasto condrocito este condrocito es el que recién va a sintetizar fibras aquí en el tejido cartilaginoso y aquí yo voy a tener a las fibras de mi tejido cartilaginoso sintetizadas por mis condrocitos que surgen de la diferenciación de los condroblastos que se ubicaron en mi pericondrio condrógeno ok como se llama este tipo de crecimiento porque si se diferencian más condroblastos en condrocitos entonces el cartílago perdón va creciendo cierto ya como se llama este tipo de crecimiento en el cual se diferencian condrocitos y se posicionan por dentro de mi tejido cartilaginoso ese crecimiento se denomina crecimiento aposicional y que pasa por ejemplo en el tejido perdón en el cartílago fibrocartílago en el fibrocartílago lo que ocurre es que como no hay pericondrio no hay condroblastos en esa capita y por lo tanto los condrocitos lo único que hacen para incrementar su cantidad es dividirse y a este tipo de crecimiento del cartílago en el cual mis condrocitos se dividen se llama crecimiento interstitio entonces aquí si yo les coloco el fibrocartílago que es el cartílago que se ubica entre vértebra y vértebra presenta crecimiento aposicional no no presenta crecimiento aposicional porque no tiene pericondrio por lo tanto si te ponen aquí presenta crecimiento interstitial si hubiera sido correcto poseer colágeno tipo 3 no posee colágeno tipo 2 ok carece de pericondrio carece de pericondrio contiene muchas fibras elásticas no eso es del tejido cartilaginoso elástico chicos última pregunta y ahora para culminar un paciente acude con un nódulo en la cavidad oro faringe la micrografía óptica era de una zona normal de subiópsia la estructura que alberga el nódulo es ah perdón 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 qué son estas rayitas serán fibras exacto es tejido cartilaginoso elástico observan aquí los espacios de los condrocitos que son muy grandes ok por eso yo sé que es un tejido cartilaginoso elástico algo que también deben de conocer es que el tejido cartilaginoso elástico además de ubicarse en mi oído en mi oído externo deben de conocer que se ve que mi epigliotis recuerden que la epigliotis es una membranita que tiene que estar en constante movimiento cierto y es por ese motivo que tiene que tener un núcleo de tejido conectivo elástico tejido cartilaginoso cierto bien chicos hasta ahí vamos a culminar con las preguntas quiero agradecer